Debe llamar para hacer el cambio, porque se supone que debe hacer el cambio para que ese dinero le llegue a su nueva forma de hacer el retiro, el dinero del incentivo. Sí, tenemos varios canales. Tenemos todos los canales que Prosperidad Social tiene atención al ciudadano. Esto es la línea de atención telefónica. Esto es el chat que tiene Prosperidad Social. Esos son los mensajes de texto que Prosperidad Social tiene establecidos para contacto al ciudadano. También lo podemos hacer a través de los enlaces regionales. Cada una de las regionales tiene un enlace del programa de ingreso solidario, el cual puede erradicar directamente la novedad sobre el sistema de ingreso solidario. Y también tenemos un correo especial a través del cual atendemos este tipo de novedades. El correo es ingreso.solidario.prosperidadsocial.gob.co. Lo repito, ingreso.solidario.prosperidadsocial.gob.co. Sino también estamos yendo a los municipios con algunas entidades bancarias, las cuales se vincularon a esta campaña de bancarización. Y lo que estamos haciendo es que les dejamos como todo el abanico de posibilidades para que los beneficiarios, una vez reciban la información, accedan a su producto. Una vez accedan a su producto, lo hacemos vía correo electrónico, como lo mencionaba, vía chat, vía telefónica. Y los beneficiarios allí generan su novedad. Y el siguiente ciclo de pago, esta novedad es aplicada. Eso también es bien importante. Una vez yo llamo y me comunico y digo, oiga, Prosperidad Social, quiero hacer el cambio porque ya me bancaricé con el Banco X. Prosperidad Social recibe la novedad, verifica pues que sea beneficiario primero y verifica efectivamente que tenga, digamos, como derecho a la transferencia y que sea el titular. Hace el ajuste de la novedad y esa novedad se verá reflejada para el siguiente ciclo de pago. Es decir que si una persona decide hoy abrir su producto bancario, no va a recibir su pago en el mes de julio, en la tercera semana que van a ser los pagos, los nuevos pagos de ingresos solidarios. Sino en el mes de septiembre, que serán los pagos septiembre, octubre. ¿De acuerdo? Así es. Y no lo va a recibir ya inmediatamente por el banco que haya decidido cambiarse porque nosotros ya estamos en cerrando, ya cerramos la liquidación. Y ya los bancos de hecho tienen la dispersión, la dispersión de los recursos, sino la dispersión de la base de datos. Y estamos próximos a iniciar ciclo de pago. Entonces cuando se inicie el ciclo de pago, pues ya lo va a recibir por la actividad que tenía anterior. Sí, no se alcanza a hacer la novedad, pero para el próximo sí se alcanzaría. Acá nos hace Jay, te informa, nos hace una pregunta. ¿Cuándo un hogar recibe el pago por banco y se le genera rechazo a qué se debe? Hay varias causales. Tenemos varias causales. Puede ser que la persona en el momento en que abrió su producto, no sé, decidió después cerrarlo. Cuando hicimos la dispersión aún teníamos reportada la cuenta que nos había reportado inicialmente. Cuando el banco hace la dispersión efectiva, pues encuentra que la cuenta está cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Pues el banco le dice, oiga, no puedo hacer la dispersión de ese recurso. Nos rechaza el abono y lo que hacemos nosotros es reintegrarlo. Y bueno, posteriormente, dependiendo de la causal de rechazo, pues volverlo a programar en el siguiente ciclo. Hay varias causales. Digamos que de manera operativa el programa existe en infinidad porque el beneficiario falleció, porque el beneficiario hizo la devolución de los recursos, porque la cuenta se encuentra inactiva, porque la cuenta se encuentra cerrada, porque hay una inconsistencia con los datos de la cédula y el nombre. Digamos, hay infinidad, pero la tranquilidad y el mensaje que hay que dejar acá es que esos recursos no se pierden, esos recursos son reintegrados a prosperidad social y en el siguiente ciclo de pago se hace el cambio. Primero, digamos, si el beneficiario se comunica y no se dice, yo tengo esa cuenta cerrada, quiero cambiarlo al banco Oye, se lo cambiamos y en el siguiente ciclo de pago se le disponen los recursos acumulados.